¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando llega la noche, me gusta ir a bailar Y a mí no me importa lo que quieran pensar Y es que este caballero, la losa quiere azotar No importa dónde te escondas, contigo voy a bailar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cutimba contigo quiere bailar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y seguro esta noche te va a invitar Cumbele, 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 cutimba ¿Sabes que a tu negro le encanta la timba? Cumbele, 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 cutimba Me voy pa' Cali contigo, chiquita Cumbele, 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 cutimba Voy pa' Barrio Obrero, cumbele, cutimba Cumbele, 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 cutimba Cumbele, 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 cutimba Cumbele, 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 cutimba ¡Ay, mamá! ¡Sabrosura! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Caballero, tromboranga llegó Cúmbele cutimba contó Bailando apretadito como quiero yo Cúmbele cutimba contó Arriba bailadores que ya se formó Cúmbele cutimba contó Si no te la llevas tú me la llevo yo Cúmbele cutimba contó Esa tremenda mulata que a mí me arrebata bonco Cúmbele cutimba contó Y hasta medio caleño me estoy jodiendo yo Cúmbele cutimba contó Yo vengo de Cuba con pasaportito Tromboranga 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡La brozura! ¡Ay! 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 Abuelo